Corazón herido Corazón amigo Corazón herido Corazón amigo Prepara equipaje Partirás conmigo Prepara equipaje Partirás conmigo El tren de la ausencia Anuncia partida El tren de la ausencia Anuncia partida Tal vez la distancia Jure tus heridas Tal vez la distancia Jure tus heridas Salud, salud Alejandro Díaz Conchimayo Y siempre arriba Comercial Chota De que te ha valido Siempre ser sincero De que te ha valido Siempre ser sincero Amar a una ingrata De amor traicionero Amar a una ingrata De amor traicionero Corazón no llore No vale la pena Corazón no llore No vale la pena Pronto bañaremos Un alma más buena Pronto bañaremos Un alma más buena Penas y tristezas Eternas no pueden ser Tras una noche negra Llega un nuevo amanecer Penas y tristezas Eternas no pueden ser Después de una noche negra Llega un nuevo amanecer Penas y tristezas Penas y tristezas Eternas no pueden ser Tras una noche negra Llega un nuevo amanecer Penas y tristezas Eternas no pueden ser Tras una noche negra Llega un nuevo amanecer Penas y tristezas Eternas no pueden ser Tras una noche negra, llegó un nuevo amanecer